El director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenaprez, Carlos Valdés González, informó que durante la mañana de este sábado se han registrado dos explosiones en el volcán Popocatépetl. A través de su cuenta de Twitter arroba carlosmevaldes1 detalló que la primera emanación generó una columna de 1.700 metros de altura, mientras que la segunda tiende a dirigirse hacia el sur Valdés González. Pidió a la población respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros, ante el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos, deslaves y flujos de lodo, Popocatépetl, explosión de las 7 y 22. Altura de la columna 1.700 metros sobre el cráter, evita ingresar a la zona de exclusión de 12 kilómetros alrededor del cráter, escribió en la red social. Popocatépetl, explosión de las 7 y 22. Altura de la columna 1.700 metros sobre el cráter, evita ingresar a la zona de exclusión de 12 kilómetros alrededor del cráter, pic.twitter.com. Barra o que 8 ullipsu, doctor. Carlos Valdés, arroba carlosmevaldes1, yun16. 2018 precisó que la explosión del Popocatépetl a las 9 y 26 tiende a dirigirse hacia el sur. La explosión del Popocatépetl a las 9 y 26 tiende a dirigirse hacia el sur. pic.twitter.com.barra jzip3lsp15, doctor. Carlos Valdés, arroba carlosmevaldes1, yun16. 2018 también publicó la imagen sismograma de la explosión registrado en la estación de monitoreo Juncos, la más alta y cercana al cráter del Coloso ubicado en los límites de los estados de México, Puebla y Morelos, sismograma de la explosión del Popocatépetl de las 7 y 22. La estación es Juncos que reinició su operación después de un cambio de equipo sísmico y sistema de transmisión. Es la estación más alta, 4,4 kilómetros, y más cercana al volcán, 1,2 kilómetros, mejorando los sistemas de vigilancia, refirió, sismograma de la explosión del Popocatépetl de las 7 y 22. La estación es Juncos que reinició su operación después de un cambio de equipo sísmico y sistema de transmisión. Es la estación más alta, 4,4 kilómetros, y más cercana al volcán, 1,2 kilómetros, mejorando los sistemas de vigilancia. pic.twitter.com.barra lnmrsotv6x, doctor. Carlos Valdes, arroba carlosmevaldes1, Jun16, 2018 La red de monitoreo del volcán consta de 25 estaciones remotas y una estación central de adquisición y procesamiento de datos en las instalaciones del CEMPARRE, así como instrumentos sísmicos, geodésicos e hidrométricos, que en su conjunto genera más de 60 señales las cuales son transmitidas continuamente. En caso de caída de ceniza, el CENAPRED recomendó cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubrebocas, limpiar ojos y garganta con agua pura, así como utilizar lentes de armazón, lo que ayudará a reducir la irritación ocular, cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. Añadió que el monitoreo del coloso se lleva a cabo de forma continua y cualquier cambio en su actividad será reportado de manera oportuna. También puedes leer, Volcán Popocatepet el emite fumarola de 2 km de altura con información de NotimexMap. Erope múltiplo